La Gaita es como la filosofía, y la filosofía es como la Gaita. Ella nació en Grecia, pero ya se fue al mundo y cualquiera puede tomarla, retomarla y universalizarla. De acuerdo a su condición humana. Y eso se transmite de generación en generación. El caso ejemplo es de los Lara, o el caso ejemplo de los Yepes, o el caso de los Castros. O sea, son herencias prácticamente genéticas que heredan estos hombres maravillosos de los Montes de María. Música Cogió rápido las notas de las notas de la Gaita, de la Gaita hembra. Y cuando hubo una presentación, la hicieron que ella tocara su Gaita. Y cuando ya terminó de ejecutar, por ejemplo, Candelaria o Zoila, en la interpretación de la niña. Mañe le preguntó a Toño. Ajá, Toño, ¿y cómo la ve? Y dice, muy bien. Toca bien. Es exacta. Tiene las medidas. Ejecuta muy bien la hembra. Pero tiene un defecto. ¿Cuál es? Le falta lo más importante. ¿Qué es el sucundum? ¿Qué es lo que le falta? ¡Uy! Muchos recuerdos grandes, grandes, grandes en todas las partes donde íbamos, que íbamos a tocar y a hacer las presentaciones. Como yo siempre era el que estaba más apegado a él, ¿entiendes? Entonces yo siempre andaba con él para todo. Porque había veces que la... Como ya después que murió el viejo Juan Lara, la agrupación la hice yo. Entonces llamaron los Gaiteros de San Jacinto, hermanos Lara. Entonces yo vine y compuse la agrupación entre padres e hijos. Y también para completar metí a otros compañeros por ahí. Y resulta que en esas circunstancias de la agrupación, el más viejo era mi papá y mi persona. Y estos eran unas personas nuevas. Entonces no querían andar con el viejito porque ellos no querían andar con viejo. No, mi papá era lo más lindo. Mi papá a nosotros salía Juan y salía yo, los hijos. Uno adelante y el otro atrás y mi papá adelante para cortar la madera, para hacer los tambores. Entonces yo les decía a ellos, si nosotros somos músicos, artistas que nos reconocen, es por el viejito José Lara. ¿Oye? Así que ustedes tienen una equivocación. Y darte cuenta, cuando llegábamos en los hoteles, ellos venían y pedían su cuarto aparte para no acostarse junto con el viejo. Yo no. Yo decía, no, no, mi cuarto tiene que ser junto con mi papá, con el maestro José Lara. Porque él cada ratito estaba levantándose para ir al baño y para todo. Y yo tenía que estar pendiente a él. Inclusive que yo compré hasta un foco de mano, porque había veces que yo tenía que ir alumbrando, porque él cogió una enfermedad que me parecía que estaba orinando y no orinaba nada. Y cada ratito se levantaba. Entonces yo por eso tenía que cuidar a mi papá. Por eso les dije yo, estoy en la agrupación, o esta agrupación la tengo, hasta cuando mi papá esté vivo. Apenas que mi papá se muera, la agrupación de los hermanos Lara se acaba. Porque ya yo no sigo más nada con ustedes. Nosotros nos echaban muchos cuentos cuando íbamos por el arroyo buscando el cardón o la madera, nos echaban muchos cuentos de dónde estuvo, dónde estaba y lo que hacía. Ya no tenía pena en los contos. Nos reunían aquí en unas tertulias de parranda. Andrés Landero, Adolfo Pacheco, Ramón Vargas, el maestro Toño Fernández. Y hacían ruedas de parranda. Y yo muy niño pues me iba allá a observarlos a ellos, porque me gustaba. Y me enamoré de la acordeón, de las parrandas, de la tertulia esa que ellos hacían. Y pues yo decía que sería muy bonito porque yo algún día pudiera hacer como ellos. Le fui siguiendo sus pasos a él y esas cosas. Entonces él viéndome que yo tenía interés en lo que es todo esto, oído más que todo también, pues él comenzó a darme clases y todo eso de tú a tú prácticamente, porque esto es de puro oído más que todo. Esto no es de uno escribir notas y todas esas cosas, no. Oído. La vida de él era eso, su alma, todo, todo, todo. Lo de él era tocar, cantar. Él nunca andaba bravo, él siempre andaba contento, riéndose, componiendo canciones, tocando su gaita. O sea, yo pienso que para él era todo, la música. Es más, imagínate cuando él dijo, bueno, cuando yo muera me entierran con gaita, tocándome esa gaita hasta que yo, hasta que ya yo llegue donde voy a llegar. Y así fue. Se enterró así con gaita, con música. El entierro fue con gaita, con música de gaita. Cuando expresaba sus notas musicales y sus cantos, él tenía ciertas características y ciertas expresiones que le hacían notar esa alegría cuando estaba expresando, porque además de eso, él tuvo la oportunidad de tocar en Valledupar, fue virrey, vallenato, y después lo declararon rey vitalicio de la leyenda vallenata, lo que quiere decir que los otros aires como la puya, como el son, como el merengue, el paseo, los interpretaba también majestuosamente. Pero la cumbia, que fue algo de su creación y por lo que él se caracterizó, siempre tenía ciertos dichos, como por lo menos, ¡Ay, no más, tambó! Era cuando él de pronto se sentía tan alegre y quería escuchar que los repiques de esa tumbadora o de esa alegre en el momento. Él siempre movía el pie, él siempre colocaba la cabeza hacia atrás, él siempre abría mucho el acordeón cuando iba a tocar la cumbia, entonces eso dejaba ver la alegría a diferencia de los otros ritmos musicales en los que expresaba, porque era una persona que era muy elegante al tocar. Bueno, yo pienso que para ellos era algo que de pronto tenían adentro de ellos, porque ellos también a veces eran como recelosos para enseñarles, ¿me entiendes? O sea, ellos tampoco, no les enseñaban a todo el mundo. Primero fueron hembra, 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 y entonces no podía conseguir machistas, y ese era lo que mi papá quería, era macho, que tuviera hijo macho, que tuviera hijo macho. Entonces, una vez, bueno, ahí salió Francis. Cuando Francis estaba como la edad por ahí de un año, mi papá venía y lo cogía, se lo metía entre las piernas y le ponía el tambor aquí en esta parte, y comenzaba a ponerlo con las manitos, lo agarraba, rara, rara. Pero resulta que Francis, en ese tiempo, no le gustaba el tambor, la percusión. Entonces, Francis, porque Francis primero, antes de ser tamborinero, Francis era gaitero de gaita, en raíz de un año, mi papá venía y se los metía aquí entre medio de las piernas, y le cogía las manitos y comenzaba a golpearle con el tambor. Ahí lo ponía, lo ponía ahí. Entonces, ya después de ahí, entonces venía y le buscaba una gaitica. Entonces venía y comenzaba a tocar su gaitica. Si no, como algo que me nace a mí, no sé, como del alma, como, yo digo, algo que me suena bonito y, bueno, y de ahí empiezo como a componer ciertas canciones, las melodías. La gaita para mí, pues representa muchas cosas, más que todo, es como, como la vida diaria de lo que yo vivo. y entonces representa una familia, representa, mejor dicho, se cierra todo en una sola palabra, se cierra, que es la gaita. La siguiente melodía se llama Mi Favorita, es un ritmo de gaita y es de mi autoría. ¡Gracias! 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 Me inspiro de muchas cosas. Cuando hago una canción, me inspiro siempre en una mujer hermosa, tratable, cariñosa, muy sencilla. hermosa no es porque la mujer sea bonita, la hermosura se lleva por dentro. Cuando la persona es tratable, es decente, es una persona bonita. Entonces eso me inspira, me inspira el campo, me inspira la naturaleza. ¡Gracias! estoy tan enamorado de ti mujer, siento que te estoy queriendo y tú me haces falta, cuando no puedo mirarte no hay yo que hacer, me siento desesperado y tu amor me mata. me inspiro sobre todo en la mujer. Lo que dice mi hermano, la naturaleza, para mí las mujeres son muy bonitas, todas. Yo tengo excepción en mujeres, todas son bonitas para mí, porque nací de una mujer y a todas las quiero igual. Y mis canciones siempre son a las mujeres y a muchos amigos que también quiero de corazón y también le hago mi canción. Por eso soy compositor y cantante. Tanto tiempo me he luchado para tener tu querer y hoy que te he conquistado yo no te quiero perder y estoy tan enamorado ¡Ay de ti preciosa mujer! ¡Adiós hombre! Me inspira principalmente las chicas más que todo uno siempre se inspira en ellas para por lo menos crear canciones, crear música, todo eso. La gaita en las investigaciones que han hecho me han dicho que casi de las que se quedaron no hablan, hablan siempre de los que se vuelan. Y la gente no sabe el dolor y la angustia con que nosotros tuvimos que mantener a nuestros hijos cuando ellos se fueron. Nosotros fuimos prácticamente unas heroínas, me decía la mujer de José Lara, porque en ella nos encontrábamos dando unas arregladas entre nosotros. nuestros hijos, decía una de ellas, no heredaron todo lo de la gaita, pero sí heredaron su esencia y sí heredaron toda su sucundum, como diría Toño Fernández. La herencia de la gaita, la herencia de la cundia prácticamente, se lleva en la piel acá dentro de ellos y parece que ellas transmitieran su genética a sus hijos porque no han despuntado todavía ellos y ya cogen su camino largo con penas cortas. Todo San Jacintero tiene que por lo menos sentirse orgulloso de lo que es la gaita, la cundia. Una, dos, tres, la montaña y cantar el colcobajo Una, dos, tres, la montaña y cantar el colcobajo Y vi tejendo la araña su rey de sobre dorado Y vi tejendo la araña su rey de sobre dorado ¡Vuelve! Yo pienso que la cumbia es la madre del folclor es la madre de todos los ritmos musicales de ahí nace el merengue nace el paseo nace el pasebol nace el son nace la cuya todos los ritmos musicales nacen de la cumbia por eso se llama la madre cumbia El ritmo que va llevando la gaita porque nosotros llamamos aquí gaita y llamamos cumbia no, gaita solamente nada más es el instrumento que uno está tocando pero todo lo que va tocando la gaita para mí la cumbia es la mayor expresión de un costeño es el sentir de nosotros los sanacinteros nosotros los costeños, los paribes y pues es la identidad de Colombia ante el mundo no, 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 no El 12 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar El 12 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita Dios dulce Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita Dios dulce Cuidado te la llen no TuSpant Una tarde en la montaña Fui cantar el corcobao Una tarde en la montaña Fui cantar el corcobao Y vi tejiendo la araña Sus redes sobre dorao Y vi tejiendo la araña Sus redes sobre dorao A pesar de que esto es una ciudad muy fría Diferente a donde uno viene San Jacinto es algo Es una tierra calientica La gente es diferentísima Pero bien, todo bien, gracias a Dios Mezclar nuestra raíz Que es la cumbia Con diferentes Países como Chile Argentina México, Europa El mundo entero Fusiones Con bandas de jazz De rock De pop De reggae Hasta reggae también I hate you I hate you ¡Gracias! 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 Yo llegué acá a Bogotá en el año 99 con el grupo de Gaitas y Tambores de San Jacinto. Quienes estaban ahí en ese grupo eran Orlando Yepes, Dionisio Yepes, Rafael Castro, Rafael Quiroz, Javier Fernández, Chuchita y yo. Comenzando primero cuando uno era niño, los que eran abuelos, los papás de uno decían que esta es una música tradicional, una música que se debe conservar, yo respeto eso, hay que conservar lo nuestro, las raíces, es lógico ¿no? Pero, como la cumbia es un ritmo, más que todo de lo que es improvisación, se presta más fácil para uno mezclarlo con el jazz y con otro ritmo musical, con el rock, con el pop, entonces esto es un, como te puedo explicar, es algo que uno hace como para salirse un poco de la tradición, pero no perdiendo, ¿sí? Mezclando los pitos, las cuerdas, música de pito, de cuerda, con las gaitas y con los tambores muertos. ¡Gracias! 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 Yo tengo muchos años de estar ya tratando de por lo menos hacer cosas diferentes a lo que uno hace típico, ¿no? Tradicional, como son fusiones, por ahí grabé, hacen como seis años, con un grupo de reggae que se llama El Huevo Atómico. Yo grabé reggae, pues hicimos mezcla con los maestros Tico, Arnedo, Otoño, bueno, mezclando el jazz con la cumbia, con la gaita nuestra, ¿no? Eso ha sido un impacto tremendo por lo que nunca se había hecho como se debía hacer. Entonces, pues yo me siento muy contento, muy feliz de por lo menos haber hecho algo diferente y algo bueno, positivo. Y como uno dice que lo que es música no tiene dialecto. La música se une con cualquier ritmo del mundo, lo que es cumbia. La música se une con cualquier tipo de reggae. La música se une con cualquier tipo de reggae. La cumbia es cultura, es el sentido, es la tradición de un pueblo. Empezando por el término, proviene de un término africano que es cumbé. Y acá en Colombia, bueno, se dio la trietnia con nuestra raza indígena y la mezcla del canto y las décimas españolas. Y fue una forma de los antepasados mostrar su libertad, buscar su libertad a través del baile. A buscarlo también a través de la música, que hoy en día, pues, ha sido una expresión muy sanacintera que le ha dado la vuelta al mundo. Y por otro lado, indudablemente, la cumbia, los tambores, porque mi papá es de Turbaco Bolívar. Entonces, eso estaba ahí, en mi vida, en mi ser. Entonces, ustedes saben, allá en la costa, cuando nace uno, de una vez se escucha un tambor y lo que hace uno primero es bailar. La cumbia es la madre, es la raíz, es muy visceral, es el estómago y los pies y el alma conectado. La cumbia es lo que somos, la cumbia es mestizaje. La cumbia – la racismo del árbitroай La cumbia es la cumbia, la cumbia es la cumbia con el reclamiento Es un disfrute para mí, la cumbia. Para mí es gozar de la música, primero que todo es algo muy lindo que me dio el Señor para que disfrutara todo el mundo, para hacer disfrutar a todo el mundo. Y la cumbia es una de las principales con las que yo disfruto y hago. Pues la cumbia para mí, para alguien así de la ciudad, citadino, puro bogotano, puede significar muchas cosas, pero para mí es más como un estilo de vida, ¿no? Y los ritmos que uno oye, que le dicen cumbia, 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 siempre me trae como una varia geográfica, un acento en el hablado, una forma de ser de las personas que tocan este tipo de música. Sinónimo de jolgorio, de fiesta, de alegría. Es mestizaje. Que es el encuentro con mi gente. Que la cumbia es todo, es lo que nos representa a nivel mundial. Tal vez como decíamos ese día, ¿no? Está en la sangre, está dentro de nosotros. Cada uno lo percibe, cada uno lo proyecta a su forma, a su manera, ¿no? Así que es un vínculo profundo, es el vínculo que yo uso profundo para hacer contacto con la música, en todos los proyectos, en todos los niveles. Es mi primera referencia y creo que es el territorio en el que yo me siento más fuerte. ¡Gracias! Bueno, el jazz para mí es una conversación armoniosa de muchos instrumentos musicales. Es compartir, compartir y tocar con los demás, creo que es eso. Compartir como lo que los otros te dicen con sus instrumentos. El jazz es otra gozadera. Que sin quererlo vienen de nuestra raza negra y tiene mucha mezcla también con otras razas como la nuestra, la indígena. Es una fusión importante de sonidos. El jazz es una forma de expresión musical de los cantos negros, de aquellos negros estadounidenses que se dio por ahí más o menos hacia el siglo XIX. Y esto teniendo pues sus influencias también africanas, como lo ha tenido la cumbia, la gaita. Así que la cumbia, la gaita y el jazz en el mundo superior a ellos es un mismo, nace de un mismo genio, es un espacio donde todo concluye. Para mí el jazz y todas las músicas del Caribe están vinculadas. Y por eso es tan fácil hacer conexión y crear a través de esa autonomía. Tenemos lo que, ya la otra parte. Pero sobre este tema sería, bueno, mirar cómo, cómo, qué son la realidad de polemos. Ahí. Ellos están pasando por aquí. Ellos están pasando por aquí. De las dos. Ajá. Está bien. Ahora. Yo pensaba ahora que ellos tocaron eso y luego nosotros hacemos lo que hicimos ahora, ¿no? Después de que ellos van. Sí. Porque este sería un... Ahora. Miremos. Hagámoslo otra vez. Mimilémoslo. Y entonces vamos, vamos, no sé, a ver, por ejemplo. Bueno, miremoslo primero nosotros. A ver, lo que vamos a hacer. Mílés'o. ¡No, vamos a hacer. Mílés'o. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, estos chicos, casi nadie tiene esa oportunidad, entonces me pareció muy, muy, muy chévere. Muchos grupos han hecho cosas similares, pero lo que intentamos acá es que ellos lleguen a donde está uno, lo que es Gaita, que es lo que más sobresaca primero y que ellos le sigan a uno. No era como antes, que uno tenía que seguirles a ellos, ahora ellos le siguen a uno. Se siente uno como que acompañado por las musas en ese instante. Nuestro nivel empírico, si se puede decir así, nos lleva también a eso, a la improvisación, no a ser tan cuadrado, aunque el jazz es más académico que lo de nosotros. Por eso es donde debe predominar también el estudio de nosotros para encajar perfectamente con una música académica. Chévere porque fortalece los procesos entre las personas que interpretan distintos géneros. Me emocioné muchísimo. Se me estaba acabando el aire, como recién llegado acá. Igual mucho respeto, tenía mucha expectativa por tocar con los gaiteros. ¡Gracias! 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 Fue una invitación muy hermosa y que imaginar yo que en el futuro vamos a seguir haciendo cosas y la sensación de que dos familias creando comunidad, creando música alrededor de una idea, me parece que es una sensación que debe perdurar, es una realidad de hecho, es una invitación a seguir trabajando en la música. Yo soy Olivier Lestrie, yo soy el contrabarrista de La Verde Nicaragua. Mi nombre es Javier Ojeda y yo soy el guitarrista de La Verde Nicaragua. Es muy rico hacer esta experiencia con los galleteros porque son dos músicas tradicionales, una que es como de mi país, Francia, y otra que es de acá de Colombia. No se mezclan tan fácilmente, no es tan evidente. Pues fue chévere porque nosotros ya llevamos un tiempo trabajando con diferentes artistas, teniendo que montar cosas muy rápido, como viéndose de una, conociéndose y decir bueno, vamos a hacer algo, por esto del cabaret que estamos haciendo. Entonces ya llevamos ese ritmo de trabajo y llegaron ellos, fue muy natural, son súper buenas personas, como que se siente la hermandad entre ellos. Piénselo, o sea, para improvisar, que ellos improvisen, improvisen tal y me metiera yo de último. Si improvisar sería con la Gaita Costa que está en... Porque es un estándar para que pueda improvisar todo, la tambora, la liga y todo. Música 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 Tiene mucha percusión, muchísima percusión, y por ejemplo, no tiene tanta leja interesante o profundas, digamos, es un poco lo que veo, ¿no? Y en la música francesa la letra es muy importante, mucho más que el ritmo, por ejemplo. Entonces, es muy interesante ver como esas dos cosas se complementan perfectamente. Y lograr tener algo muy interesante. Entonces, para mí la música colombiana no es lo más natural, pero ahí estoy. Claro. Pues, el factor rítmico es muy parecido, ¿no? Digamos, el tempo que se maneja... Con otro... Tiene unos tiempos fuertes que son... Que es el punto donde convergen, ¿no? De pronto lo que pasa internamente entre esos tiempos es lo que hace que tal música o tal ritmo sea de un otro lado. Pero es un punto que facilita el hecho de poderlas mezclar y ver que sale algo nuevo, ¿no? Pues esta noche yo creo que vamos a tener un súper concierto, vamos a tener un muy buen momento de música. Y yo creo que sí, la combinación va a ser súper exitosa. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la cumbia? No tengo idea. Tampoco es una música que yo escuche a diario, pero si me la ponen en una fiesta, la bailo de uno. ¡Gracias! 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 Yo nunca, nunca, pensé que un instrumento así pudiera hacer ese sonido. Además aquí le vibra uno luego. ¡No! ¿Se mete uno en un trase. Como si tuviera una cascabela dentro del... Sí, fíjate tú, algo que nunca esperaba yo, hacer estas cosas, estas mezclas. No me canso de pensar en el Capri que las mujeres, no me canso de pensar en el Capri que las mujeres, dejan de llorar en vida para llorar cuando uno muere. Poder hacer muchas armonías a partir de solo esas dos voces, subir varios tonos por arriba. Un canto de millones de personas. Ya pudo quedar. Un aplauso para Juan Pimienta Flores. Viejo Francis en el Alegre. Hemos viajado mucho por Europa, por Sudamérica, por Egipto, muchas partes, ¿no? Por medio de la cumbia, de ese ritmo tan bonito y tan sabroso que es la cumbia. Siempre hemos tocado la cumbia en cualquier parte del mundo y nos han recibido con un gran calor humano, con un gran aprecio. Y como dice uno, quien no baila con esta música es porque tiene los zapatos rotos. Y como dice uno, quien no baila con esta música es porque tiene los zapatos rotos. Y como dice uno, quien no baila con esta música es porque tiene los zapatos rotos. Y como dice uno, quien no baila con esta música es porque tiene los zapatos rotos. ¡Gracias! ¡Gracias!